Hello, bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo un haul de Alara Ya yo abrí el paquete porque tenía que revisar que todo llegara bien Esta es una colaboración que estoy haciendo con una marca Se llama Alara, se escribe así Esta es la taniquita que me mandan Esta marca ya me había mandado un paquete Hace como un mes o menos Me mandó un paquete que yo subí en Instagram Subí toda la ropita que me mandaron Entonces entre eso fue este vestido Pero miren que belleza El vestidito es así Este vestido tiene la tela espectacular O sea, yo no puedo... O sea, tienen que sentir esta tela porque de verdad es muy buena calidad Y me encantó que aquí tiene sus almohadillas Entonces te permite utilizar el vestido sin tener brasier Y eso me encantó Bueno, por lo menos para nosotras las que no tenemos tanto Sería buenísimo Este vestido realmente tiene un escote en la espalda Súper lindo Así que no puedes utilizar brasier Y otra de las cosas que me encantó de este vestido Es que tiene un short Miren Tiene este short aquí Que igual aquí les estoy dejando las imágenes de cómo que ha puesto Para que vean cómo que ha puesto El short tiene bolsillos Así que es un plus Súper lindo para este vestido Y también en este paquete me mandaron este leggings Que está hermoso La tela de esta tienda es súper bien No porque esté haciendo colaboración con ellos Sino que realmente tienen una tela de muy buena calidad Eso sí hay que reconocerlo Entonces este leggings es así Miren qué lindo Y tiene sus bolsillos Ya me lo he puesto como dos veces Es súper cómodo Obviamente es un leggings Es súper cómodo Y nada, me encantó también Este es una talla M Ahí está la talla Y el vestido también es talla M Y en el mismo paquetito Me mandaron este toxito Que ya me lo he puesto Como dos veces también O una vez No recuerdo Pero ya me lo puse El toxito es así Me gusta mucho la abertura que tiene aquí en el pecho Y me gusta que es de manguitas La verdad es que está súper linda la ropa de esta tienda Les voy a hacer un recorrido por el app Para que vean más o menos cómo se ve la tienda El app es muy parecido a la tienda de Shein Si ya han utilizado Shein a través del app Se van a dar cuenta que hay muchas cosas parecidas Lo único que esta tienda tiene mucha variedad de ropa deportiva Y tiene también otro tipo de ropa Por ejemplo, tiene pantalones cargos Tienen vestidos súper lindos Que no necesariamente son deportivos Pero no tiene esa cantidad de variedad En cuanto a artículos de belleza O artículos de higiene personal O artículos de niños O artículos de zapatos Accesorios Cómo lo tiene Shein Pero son artículos de excelente calidad Porque ya los he probado Y se los garantizo de verdad Con todo mi corazón Son buenos artículos Si te encanta hacer ejercicio Si te encanta hacer yoga O cualquier deporte O simplemente te gusta la ropa cómoda Ahí vas a conseguir muchísimas, muchísimas opciones Así que bueno Este fue el primer paquetito Que ellos me enviaron para colaboración Y el segundo paquetito Es este Que estoy enamorada Y este me gustó mucho Este me fascinó Esto que me llegó Me encantó Y son unos Son unos vaqueros Son como leggings de mezclilla Es decir, como jeans Entonces Son tres Ok Son estos tres Que están aquí Vamos a abrir el primero Este Que está aquí Miren la tela Es lo que les digo Miren la tela O sea Son como unos jeans Pero estiran a otro nivel Y la tela Es así Es demasiado No es una tela de jean tradicional Estos jeans Que te apretan muchísimo Y que muchas veces Dejamos de utilizar Porque por ejemplo Estás un poquito Un poquito No digamos que tanto Pero así un poquito más Gordita Por ejemplo Te lo puedes poner Y no vas a perderlo Y no vas a perderlo Como pasaría En el caso De otros pantalones jeans Que como sabemos Si engordamos un poquito Ya no nos lo podemos poner Porque o no nos cierra O simplemente nos queda Extremadamente apretado Que no lo aguantamos Con estos pantalones No vas a pasar eso Porque estiran Y fue una de las cosas Que me encantó Entonces Es así Este pantalón Les voy a dejar Obviamente Las imágenes De cómo se me ve puesto Para que vean Y Tiene aquí Sus bolsillos Que me encantó También Ese Plus Me encanta Y aquí Tiene como Esta partecita De adelante Es como cruzada Otra de las cosas Que me gustan De estos pantalones Es que te entallan Al cuerpo Es decir Que te recoge Así como que Como que todo lo que te Por fuerte Me encantan De verdad Entonces Si Este fue el primer Este es talla M Y El otro Que me mandaron En este paquete Fue este Que es un short Ok Es un short Miren que lindo Este short Aquí en esta parte Tiene como Una liga De este grueso Que me encanta Porque como les digo Les recoge bastante Y bueno Es así Es negro Y me encanta Que sea negro Porque variamos Ya este es azul Estos bolsillos Que están adelante No son reales Estos si están Como que puestos Pero en la parte De atrás Si tienen sus bolsillos Reales Y este Bueno Este me gustó Basiquito Sencillo Pero la verdad Es que si me gustó Y se ve muy lindo También Esto se puede Estilizar De muchísimas maneras Lo puedes estilizar Con zapatillas Con zapatos Botas de estas Que son así Tipo militar Con estos zapatos Mocasines Que ahorita yo soy Fan de los Mocasines Me encantan Y estoy utilizando Muchísimo Este tipo de zapatos También se verían Súper lindo Con este short Una camisa de botones Así Muy linda Le va dando Un toque chic La verdad es que Se pueden hacer Muchos outfits Súper lindos Con este short Es espectacular Es espectacular Para verano Está para ir Para la playa Te lo puedes poner Porque es cómodo Estira Y está súper lindo Y para finalizar El paquetito Me enviaron este Que es la joya De estos tres Pantalones O estos tres Que me mandaron Me encantó Es este Que está por aquí Es así Es súper largo Ok Lo malo Que esto sí Lo tengo que decir De este pantalón Este en específico Es que me queda largo O sea Me quedó muy largo Entonces Tengo que intentar Ponérmelo Con tacones O con unos zapatos De plataforma Bien altos Para que no Se me arrastren Para no arrastrarlo Si no Voy a tener que mandar A cortar La bota Porque realmente Sí me queda largo Pero es Muy lindo Queda en el cuerpo Espectacular Bueno Ya van a ver Cómo queda Porque realmente Queda súper lindo En el cuerpo Y lo que me encanta Es que me hace Una formita Así como que Porque me agarra Así como que Pan, 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 pan Y la bota Cae súper linda Aquí tiene Sus bolsillos Me encanta Que estos bolsillos Sí son reales Aquí tiene Sus bolsillos Y en la parte De atrás También tiene Sus bolsillos Y es El pantalón Si se fijan Es como En talle alto Y me encanta Que sean en talle alto Porque si se fijan Yo utilizo mucho Talle alto Para esconder Las lonjitas Entonces Este talle alto Es espectacular Para mí Porque ahorita No está en tendencia El talle alto Sino los pantalones Abajo No me siento cómoda No me siento cómoda Acuérdense que las tendencias Las tenemos que usar Si nos sentimos cómodas Y si sentimos que Vale la pena Utilizar esa tendencia Para nosotras Para mí No me es factible Adaptarme a esa tendencia Porque no me siento cómoda Con los pantalones Que son aquí debajo En la cadera No me siento cómoda Con esos pantalones Yo sigo utilizando Mis talles altos Porque me parecen Súper lindos Y me siento Muy cómoda Con ellos Así que este Es Miren Miren que lindo Es así Es muy parecido Al color azul Del otro Del otro Pantalón Y si ven Estira bastante Pero es un pantalón Como de jeans De mezclilla La verdad es que Estoy encantada Con este pantalón Este es una talla M También Los tres son talla M Realmente todo es talla M Porque Yo tengo un problema Con la talla Porque a veces soy S A veces soy M Pero yo mejor Me quedo con M Porque a veces El S viene Muy Chiquito Y me queda apretado Entonces Yo mejor me quedo con M Claro Dependiendo Si es en Shein En Shein Tengo que revisar bien En los comentarios De las tallas Pero Esta tienda Si veo que El M Me quedo perfecto En todo En el vestido En el leggi En el top En los pantalones Esto El M Es mi talla En esta tienda Así que Estoy bien tranquila Con eso La verdad Les quería Enseñar las cositas Que me mandaron Les quería contar Que estoy colaborando Con esta marca Y de verdad Estoy muy feliz Estoy contenta De colaborar con ellos Si me siguen mandando Cositas Obviamente También se las voy A ir enseñando Y les voy a ir haciendo Los haul Para que vean Las cositas Para que veamos La calidad Para que veamos Los precios Los precios Muy importante Se los voy a dejar No los recuerdo ahorita Pero se los voy a dejar Por acá Los precios Para que sepan La tienda Lindos Bueno Hay muchísima variedad Para escoger Aquí estamos entrando A la parte de faldas Me encanta Que en las faldas Siempre tienen short Bueno La mayoría Tienen short Eso me fascina Porque podemos Estar libremente Y no vamos a tener El temor De que se nos levante En la falda Y vamos a enseñar Lo que no debemos Pero sí Me encanta Aquí está también Para talla grande Eso me encanta También Porque hay muchísima gente Que le encanta Este tipo de ropa Le encanta Vestirse bien Con sus faldas Super cute Sus vestidos Y muchas veces Todas las tiendas No tienen Tallas plus O tallas grande Y esta tienda Sí tiene Así que Sí Hay muchísima variedad También en leggings Y en otras cositas Aquí está la parte De los leggings Tienen muchísimos también Me encantan Estos que son Así botan ancha Se ven súper lindos Y lo que también me gusta Como ya les comenté Son los bolsillos Son los que tienen bolsillos Estos que son así Como cargos Que se están utilizando Muchísimo También están hermosos Y bueno Nada Hay muchísima variedad También está La partecita De Los denim Que aquí están Los que yo tenía Los pantalones de jeans Los Así como Como jogger También están por acá Los cargos Se ven muy lindos La verdad Aquí nos está llevando A la parte De short Hay muchísima variedad En short Hay unos que son Corte alto Que me encantan Y hay otros Que son deportivos Y aquí está La parte De los tops Tienen muchos tops Muy lindos La verdad Estos son de dos piezas Me gustan mucho Porque lo podemos usar Por separado También Tienen muchos tops Que tienen así Como diseños Por detrás En la parte De la espalda Miren como es Ese por ejemplo Y se ven demasiado Lindos Hay otros Que tienen unos lazos Que tienen otros diseños Y me gusta muchísimo Por aquí también Están los trajes De baño Miren que lindo Son sencillos Hay muchos Que son sencillos Y otros Que son súper lindos Con su Salida Y eso Ahí hay Trajes de baño Hermosos Y aquí está La parte De accesorios Tienen sus cositas No tantas Como les dije No tienen Tanta variedad En accesorios Por aquí está La zona de ofertas Y bueno Ya iban a conseguir Las ofertas Que están en rojo Y también Está la venta Flash Que me gusta Muchísimo Porque ahí Podemos aprovechar Muchas ofertas Están las Las de ayer La de hoy Y la del día De mañana Aquí nos hacen Como una especificación En cuanto Al tipo De tela Que Utilizamos Que todos Los leggings Es una tela Que no se le pega Ningún tipo De pelo Pelos De perrito Ni pelos De gatitos Y así se ve El perfil Tienen también Para hacer Sus check De point De puntos Todos los días Y todas Las especificaciones Del perfil Como La dirección De envío El nombre Atención Al cliente Y todo Lo normal Que sale En este tipo De apps Cuentenme Activa Activa En mis Plataformas A veces No me da Tiempo De grabar Para youtube De grabar Para instagram Para tiktok Para editar Organizar Pero estoy Haciendo un esfuerzo Porque el que quiere Puede Y a mi me encanta Hacer videos A mi me encanta Crear contenido Y si esto Es lo que a mi me gusta Entonces yo Voy a luchar Por lo que a mi me gusta Por eso Estoy esforzándome Tanto Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias Por compartir Tu tiempo Conmigo Te mando Un abrazo Un beso Y muchísimas buenas vibras Bye